El blog de Pepe Baviano se encuentra en el Cosmovitrat. Acompáñame a ver qué tanto la gente sabe de este lugar. En el centro histórico de la ciudad de Toluca se encuentra ubicado uno de los recintos museíticos más representativos e importantes de la entidad, el Jardín Botánico Cosmovitrat. El edificio donde se encuentra situado fue por mucho tiempo sede del mercado 16 de septiembre de la ciudad de Toluca, hasta que autoridades del gobierno estatal decidieron convertirlo en el Jardín Botánico y aprovecharon sus ventanales para convertirlos en vitrales. Sí, exactamente, es la primera vez que los visito. Sí, la primera vez. No, la tercera. ¿La tercera? O cuarta. O cuarta. O cuarta. Sí, es primera vez. Sí, sí, lo hemos visitado. Me gustó mucho el tipo de la arquitectura que tienen, la variedad de plantas, todo el concepto y lo original que puede ser el tema de los tipos de cristales, los colores y todo, estamos bastante padre. No, pues estoy maravillada con el significado de la obra, es muy interesante, sobre todo el vitral mayor y que es el más grande del mundo, es realmente impresionante. A mí lo que más me gustó de los vitrales es la forma en la que las ventanas son, los vitrales están así coloreados y todo en la onda. ¿Las flores? ¿No? No, como que se siente muy tranquilo aquí. A mí me gusta la parte de adentro, me gustan las plantas, o sea, a mí me gustan mucho las plantas y como hay varios tipos, a mí, sí, me gustan. Las plantas detrás, las que son hierbas, están antes, antes que estaba allí, antes, antes que remuegan todo esto, que pasé el estacionamiento. parece estacionamiento de hecho, es algo increíble porque gran cantidad de vegetación que nunca había visto en realidad el orden que tienen el cuidado que tienen es bastante bastante genial no, ni idea, no tengo idea, justamente en el mercado, el mercado 16 que está acá arriba, aquí no tienen ni pechado ni la puerta, nada más dos puertas si no me acuerdo era un, había leído algo pero no recuerdo bien, no tengo idea por base de, cuenta la historia sobre los mexicanos, bueno no sé, yo sé sobre, fuera por, a su lejos, bueno pues con puro de vidrio, bueno pero muy bien quien sea el diseño arquitectónico del museo corresponde al estilo Art Nouveau y estuvo a cargo del ingeniero Manuel Arratia originario de Zumpango, la parte artística fue fruto de los sueños y realidades del artista mexiquense Leopoldo Flores ejecutada por un grupo de 60 artesanos hacia 1978 el artista mexiquense Leopoldo Flores Valdés junto con un grupo de artesanos locales comenzó la instalación de más de 45 toneladas de vidrio soplado, 500 cristales de 28 colores y 25 toneladas de cañuela de plomo se usaron para unir las piezas que forman los 71 vitrales que rodean el conjunto y que ha dado forma a este espacio de la capital mexiquense en palabras del artista su obra recrea la lucha del día contra la noche, el bien y el mal, lo de los murales y vitrales se enfrentan hasta que finalmente en una de las escenas los búhos derrotan a las águilas quienes al morir revelan los cuerpos de los hombres, poca gente sabe que el artista aprovechó la disposición del edificio orientado en un eje poniente-oriente y colocó la escena más importante de su obra, el hombre sol, la parte más occidental del conjunto, esto con la intención de que durante los equinoccios de primavera y otoño al caer el sol después de las 16 horas se ilumina la totalidad del mural Si vengan a verlo porque realmente es muy interesante y muy hermoso además de que es un lugar muy agradable, un ambiente muy padre para visitar con la familia Si, la verdad si lo recomendaría, es bastante agradable y en lo personal me relajé al entrar Siento una paz, una armonía tranquila, el escuchar el agua a caer es bastante agradable Los invito a todos, es una experiencia bastante padre, es como encontramos un pedazo de naturaleza dentro de todo esto, esta urbanización está muy padre, los invito a que vengan y vivan esta experiencia diferente Gracias por acompañarme en esta aventura, ahora que conoces un poco más del Cosmovitral no dejes de venir a visitarlo en la capital mexiquense, acompáñame a la siguiente aventura, nos vemos la próxima ¡Gracias!